Música Bueno, esta casa que les voy a compartir hoy sacó un premio este año en un concurso que organizó el Colegio de Arquitectos que es a la obra construida en la categoría Viviendo Ni Familiar, es un premio mención así que bueno, me parecía interesante porque además está en una zona, en un barrio cerca de Rosario es General Lagos y lo que tiene de particular es el terreno, el terreno es, el lugar es el barrio está sentado en una vieja plantación de árboles eucaliptus para la producción maderera y se caracteriza por ser un bosque de eucaliptus con troncos muy rectos y casi sin ramificaciones en el tronco, si en la copa arriba Música Esta casa es para una familia con tres hijos pequeños que viven afuera de General Lagos lejos de Rosario y lo querían como vivienda de fin de semana porque son aficionados a la pesca y al río, tienen lancha y esto es un barrio que tiene bajada de lanchas y que está a la vera del río Paraná entonces cuando ellos, estos propietarios van a elegir el terreno de todos los terrenos disponibles, eligen el que mayor cantidad de árboles tenía con lo cual, esa fue una primera premisa al abordar el proyecto sacar árboles no era una opción solamente se sacaron tres árboles que estaban enfermos pero luego, esa era la premisa básica ¿no? no sacar árboles y otra cuestión es la posible caída de un árbol ¿qué pasa? los eucaliptus, mientras cuando estén en grupos de árboles todos juntos el riesgo de caída es muy bajo, pero de repente cuando aparecen sectores libres y empiezan a quedar ejemplares aislados el riesgo de caída es como muy fuerte e importante con lo cual, el sistema constructivo a utilizar era muy importante porque tenía que sufrir, digamos resistir a la posible caída puntual de un árbol entonces, a partir de estas cuestiones, surgen las primeras ideas del proyecto que es, la forma de la casa se va a acomodar en los espacios libres entre árboles y el sistema constructivo a utilizar, le propusimos al cliente el hormigón visto hormigón armado y les gustó, con lo cual el hormigón armado les gustaba el hormigón visto y bueno, y por ese tema como sistema constructivo que soporte la caída puntual de un árbol era adecuado la, 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 la ¡Gracias por ver el video!